Alan Gómez de la campaña Mi Cédula es mi Rostro manifestó que es importante que la población vea la importancia de la cédula, sobre todo en este año electoral, y agrega que la campaña que realizaron Mi Cédula es mi Rostro tuvo bastante aceptación. Es importante que la ciudadanía nicaragüense sepa que tener listo su documento de identidad es primordial en un año como este, entendiendo que no hay condiciones para elecciones, pero sí radica el poder del ciudadano en decidir. Y solo vamos a poder decidir y hacer nuestro voto si tenemos nuestra cédula vigente y lista y preparada. El ciudadano debe entender el poder fuerte que tiene en sus manos de poder tomar una decisión para hacer un cambio en este país. Sabemos de que las condiciones no están, de que el ambiente se mira muy tenso, de que hay una fractura en la oposición, en los partidos políticos, pero el ciudadano tiene el poder de decidir. Y eso solo lo puede hacer si tiene su cédula de identidad. Por eso nosotros iniciamos esta campaña de información ciudadana para que todos los jóvenes, adultos y todos aquellos que tengan la edad suficiente para cedularse y ejercer su derecho al voto, busquen su documento de identidad. Gómez agrega que existen algunas trabas para algunas personas que quieren solicitar dicho documento. No han permitido que aquellas personas que no tienen la educación suficiente, que no tengan un certificado de notas, tengan su documento de identidad. O aquellas personas que por ese motivo no se han podido cedular, no tengan su documento de identidad. Tomado a esto están los altos costos que tiene el documento de identidad y que tenemos la mayoría de población pobre con un salario mínimo y les cuesta volver a renovar o reponer su documento. Ya hemos tenido bastantes quejas al respecto sobre este asunto de que no les cuesta transportarse, les cuesta tener las copias, les cuesta pagar los 300 córdobas que piden. Y esto ha sido impedimento para que tengan acceso a su documento de identidad. Sin embargo, nosotros hemos insistido en la importancia de tener este documento para poder ejercer tu derecho a decidir. Noticias 12, Darlen Tellez